Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con un fatal accidente de tránsito que dejó como saldo una mujer adulta de 64 años muerta en Girón. Iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. A solo 500 metros del paso peatonal fallece al ser atropellada por una motocicleta una mujer de la tercera edad. Una mujer de edad identificada como Anaema Jiménez de 64 años de edad sobre la vía que de Girón conduce al aeropuerto. En estos momentos la unidad criminalística de la policía está haciendo levantamiento del cadáver de la adulta, la mayor de edad que fue atropellada y perdió la vida aquí en Girón. Con la muerte de Anaema ya son dos las víctimas fatales que se presentan en este mismo sector de Girón en el último mes. Según las autoridades de tránsito y de policía, al parecer las dos muertes se han presentado por negligencia de la misma comunidad a utilizar el puente peatonal. El conductor de la motocicleta responsable del accidente también presentó varias heridas en diferentes partes del cuerpo y tuvo que ser remitido de urgencia al hospital local de Girón. La policía de criminalística hizo el respectivo levantamiento del cuerpo de la autista e inició la investigación para establecer la responsabilidad del fatal accidente. Hacia la medianoche del lunes desconocidos llegaron hasta esta calle del barrio Café Madrid y sin mediar palabra alguna dispararon en contra de la humanidad de un joven del sector hiriéndolo gravemente de varios disparos. En medio de la confusión parientes y amigos llevaron al herido al hospital local de Norte donde pese a la atención inmediata de los médicos de turno, este falleció debido a las graves heridas. La policía metropolitana desplegó de inmediato un operativo de control en la zona para tratar de dar con el responsable del homicidio. En el centro hospitalario se esperaba la presencia del cuerpo técnico de investigaciones para realizar el levantamiento del cuerpo. Tremendo susto se llevaron los pasajeros y conductor de este bus de metrolínea en el sector de la calle 17 con carrera novena del barrio Cristo Rey. Según testigos, al ser accidentado por este vehículo particular, al parecer al infringir el par y estrellarse contra el bus de servicio público. Otro accidente de tránsito se presenta en la calle 17 con calle novena del barrio Cristo Rey aquí en Bucaramanga, donde un automóvil particular se estrella contra un metrolínea. Sin embargo, el grupo periodístico del ente nocturno fue agredido grosera y verbalmente por este señor, que al parecer sería el conductor del vehículo particular implicado en el accidente. Una vez nos retiramos, los accidentados esperaban la llegada de la autoridad vial para establecer de quién fue la culpa del hecho. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el ente nocturno Daniel Pedraza Matillo.